Muy buenas Siberians, aquí Husky y bienvenidos a un vídeo más en mi canal. Hoy no tenía previsto grabar, pero acaban de anunciar el nuevo State of the Game, las nuevas noticias y actualizaciones que se vienen con el juego a partir del próximo parche y, bueno, de cara al futuro. Así que he pensado, bueno, pues oye, ya que voy a leerme las noticias, ¿por qué no nos las leemos todos juntos, no? Y así, pues os las comento también a vosotros. Antes de empezar el vídeo, quería agradeceros a todos, como veis estoy un poquito casi sin voz, pero quería agradeceros a todos el apoyo que habéis mostrado durante este fin de semana, que se celebró el Mythic Invitational, donde sabéis que estuvimos retransmitiéndolo, comentando, junto con Mati de After Office, estuvimos comentando en mi canal de Twitch y la verdad es que no podría estar más feliz y más contento de cómo fue, el evento fue increíble, el metagame estuvo súper guay, vimos partidas espectaculares y lo que más, sinceramente, lo que más tengo que agradecer es el apoyo que habéis mostrado vosotros, porque nunca había tenido tanta gente en un directo de Twitch, o sea, fuimos una media de ochocientas y pico personas cada día, es de locos, es de locos, o sea, incluso llegamos a superar las mil doscientas personas a la vez en directo, independientemente de que estuvieran a la vez o no, hemos tenido más de, es que no sabría ni deciros, o sea, ha habido más de cuarenta mil visualizaciones durante los cinco días que ha durado el evento y cada día pasaban por ahí cinco mil o seis mil personas, o sea, es que ha sido absolutamente de locos, de verdad, no me lo puedo ni creer, ¿vale? O sea, aunque las cifras digan que el máximo de personas que tuvimos a la vez fueron mil doscientas y pico, yo he visto los datos y a lo largo de un día entero, a lo largo del sábado, que creo que fue el día que más gente tuvimos, o el domingo, pasaron más de cinco o seis mil personas por allí a saludar, a ver un rato el stream, la verdad es que fue increíble, de verdad, o sea, no sé cómo más agradeceros la oportunidad que me estáis dando, porque gracias al apoyo que dais, creo que, pues, es más probable, ¿no?, que Wizards, pues, vuelva a confiar en mí para este tipo de cosas, sobre todo, pues, me gusta mucho escuchar vuestras palabras de apoyo, sobre, pues, que si lo hice bien o que os gustó lo que hice y demás, así que, bueno, me alegro muchísimo y estoy súper, súper, súper contento de cómo va eso. Además, bueno, simplemente comentaros que este sábado voy a hacer un especial 12 horas, el especial científico, ¿vale?, porque hemos superado los 100 suscriptores en Twitch durante este evento, de hecho lo hemos superado con creces, así que, bueno, este sábado vamos a hacer un especial 12 horas entre la una del mediodía España y la una de la noche del mismo, bueno, de la madrugada del sábado al domingo, haremos un 12 horas científico en el que, pues, vamos a estar experimentando e inventando cosas con Magic todo el rato. Además de eso, pues, nada, deciros que mañana, bueno, mañana, depende de cuándo estéis viendo este vídeo, el miércoles 16, a partir de las 5 y algo hora española, vamos a estar jugando el Early Access, también en mi canal de Twitch, ¿vale?, probando las nuevas cartas de Zendikar un día antes, viendo cómo va, viendo nuevas mecánicas y, sobre todo, jugando mazos de party, ¿no?, de grupo, porque estoy deseando probar esa mecánica. Así que, bueno, no voy a enrollarme mucho más porque ya me estoy largando demasiado en esta intro. De verdad, muchísimas gracias a todos por el apoyo que le estáis dando al canal, no sabéis lo feliz que soy y, pues, vamos a ver ese state of the game. ¡Uh! Casi, no me ha dado tiempo a quitarme el gorro a tiempo. Bueno, gente, pues como veis, aquí tenemos las noticias. La aventura nos espera. Get ready to roll. Básicamente nos dicen que, nada, en unos días nos van a... va a venir Zendikar Rising, ¿no?, va a salir Zendikar Rising, la nueva... el nuevo set que viene para Magica Arena y viene con algunas actualizaciones que van a meter en este parche de septiembre. Ya comentamos en las anteriores... en el anterior repaso a las noticias que vendrían los emotes, ¿no?, los stickers o como lo queráis llamar, para reaccionar a las jugadas del oponente y demás. Como veis, pues aquí tenemos la primera que está ahí como mandando besitos o corazones o yo que sé. En fin, empezamos. Zendikar Rising. Básicamente, tened en cuenta que esto no me lo he leído antes, ¿vale?, lo estoy leyendo a la vez que vosotros porque, en principio, hoy no tenía pensado hacer vídeo, así que, pues, he visto las noticias y he pensado, mira, pues, oye, voy a agradecerles con el vídeo, voy a subir algo también que hace unos días que estoy súper saturado del tema del castillo y no he subido vídeo, así que he pensado, pues, lo grabo mientras lo leo, ¿vale? Así que, perdonad si en algún momento, pues, por lo que sea, se me va la pinza, ¿no? Básicamente, llega el nuevo set que cuenta con 280 cartas, ¿vale?, 280 cartas, creo que son 20 míticas, 60 y algunas raras, 70 y pico infrecuentes y 100 o 101 comunes, más o menos, no es una que lo he estado leyendo antes. Bueno, aquí hay una galería de imágenes que la podéis ver si entráis a ver la noticia y además nos dice, además, tendréis disponible añadir algunos, algunos artes alternativos, ¿no?, diferentes para vuestra colección. A partir del jueves estarán en la tienda para comprar, ¿vale?, ok. Aunque algunos los podremos ganar en eventos, pero bueno, esto es lo típico que hacen con todos los sets, ¿no? Tenemos algunos que podemos ganar y algunos que nos tenemos que comprar. Las expediciones y las cartas de The List no se van a añadir a MTG Arena, esto estaba clarísimo, por si alguien tenía dudas, ¿vale?, las cartas de The List son cartas súper antiguas la gran mayoría, así que no tiene sentido, y las expediciones son cartas súper caras que pertenecen, pues, básicamente a Modern, a Legacy y ese tipo de formatos, así que tampoco tenía mucho sentido pensar que iban a salir en Magic Arena. Vale, además nos dice, para las tierras estas tan chulas que salen en Zendikar Rising, podréis añadirlas a vuestra colección en un modo similar que con las de Godzilla, o sea, que vamos a tener que pagar por ellas, entre comillas, ¿vale?, por un periodo de tiempo limitado cuando compres un sobre de Zendikar Rising... Espera, espera, espera... Vale, o sea, si compras un pack de al menos seis sobres, o entras en un draft o sellado de Zendikar Rising, vas a llevarte copias de las tierras. Esto incluye el pack precompra de Jace, con duplicado... Ah, vale, con protección de duplicados, o sea que los cinco packs que compres de seis, pues te darán cada uno una, y por cinco packs de seis, ahora mismo no recuerdo cuánto cuesta cada pack de seis, creo que son mil y poco gemas, me parece, o novecientas gemas o algo así, mil doscientas quizá, te vienen seis sobres, consigues una de estas tierras, ¿no? Me he rayado cuando he visto lo de Godzilla, porque Godzilla, sabéis que fue como entrada a un evento, pagabas una inscripción y por entrar en el evento te daban las tierras de Godzilla, las de Ikoria sí que es verdad que los estilos de Godzilla... Ah, vale, claro, es que me he rayado, me he rayado, no está hablando de las tierras de Godzilla, está hablando de los estilos de carta de Godzilla en Ikoria. Vale, vale, me he rayado, perdona, ¿veis lo que os digo? Es que me he rayado, todo pertenece a lo mismo. Vale, vale, pues entonces ya está claro, por cada pack de al menos seis sobres que compréis, vais a recibir una de las tierras de Zendikar, si compráis el pack de 50 de Jace, también está incluido. Lo que no especifica es si solamente una tierra por el pack de Jace, porque yo entiendo que si es por cada seis, podrían dártelas todas con el pack de 50 sobres de Jace, pero aquí simplemente dice, this also includes the Jace pack pre-bundle, y además la frase es, cuando compras un bundle con al menos seis sobres, o entras en un draft, recibes copias. Es que claro, dice copias, es que no sabemos cuántas copias van a ser. Yo entiendo que será una por cada draft o sellado, que será una por los packs de seis, porque es el mínimo, ¿no? Pero si te compras el pack de 50, deberían venirte algunas, ¿no? Bueno, ya lo veremos mañana, que es cuando vamos a poder abrir el bundle. Spellunk your way over this thread to discover all details. Vale, exprésate. Aquí viene lo de los emotes. Este está gracioso, la verdad. Lo que me molesta un poco de los emotes es que son emotes del elemental este que han puesto de mascota. Lo habéis visto, la roca esta elemental de mascota. No son emotes de Jace, de Braska, de Chandra. Yo creo que si fueran emotes con las caras de los personajes, de los Plainswalkers, tendría algo más de gracia, ¿no? Incluso de algunas criaturas legendarias, quizá. Pero bueno, dice, una de las pequeñas y divertidas features que vamos a meter en Zendikar Rising es customizar tu opción de los emotes en partida. Vais a poder desbloquear emoticonos adicionales durante el pase de maestría, además de algunos eventos. O sea que durante el pase de maestría nos van a dar emotes, que esto creo que ya lo sabíamos porque lo leímos en el anterior State of the Game. Y además, en algunos eventos nos van a dar también emotes diferentes. Una vez que han sido añadidos a tu colección, podrás editar los que tienes disponibles, o elegir entre los que tienes disponibles, mejor dicho, en tu página de perfil, justo a la derecha de donde seleccionas el avatar y la mascota. No te preocupes por ser selectivo, no hay máximo de elecciones. Si seleccionas todos los disponibles, podrás hacer scroll para elegir el que quieras. Bueno, pues no está mal. No está mal. Veremos a ver qué clase de emotes, ¿no? Pues yo lo que veo aquí, pues, oye, tampoco me dice nada, ¿no? Los elementalitos estos sí son graciosos, son monos, pero bueno, ya ves tú. Y luego esto no lo termino de entender, ¿no? Porque Zendikar Restless, Iona No Longer, Grava Leg, o sea, ¿estos son frases para decirle al otro? ¿O serán gestos que hacen los stickers? No sé, supongo que serán frases, ¿no? Pero, all of us, ¿qué le dices? ¿All of us? ¿Le dices Inferno Spark al oponente? No sé, tiene que haber algo, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos cuando vayan saliendo. En fin, mecánicas. Aquí nos hablan un poquito de las mecánicas que van a introducir dentro de Zendikar Rising. Esto ya lo hablamos el día que hablamos del set, pero bueno. Aquí, bueno, aquí hay un artículo que nos habla de las mecánicas, pero básicamente, para quien no, para quien haya estado viviendo bajo una piedra y no se haya enterado de todo lo que sale en Zendikar Rising, salen cartas de doble cara, ¿vale? Las cartas de doble cara, algunas o la gran mayoría son tierras por un lado y criaturas por otro, pero también hay tierras por un lado, conjuros o instantáneos por otro y demás. Y nos dicen, a diferencia de otras cartas de doble cara anteriores que se transformaban o que tenían que cumplir una regla, ¿no? para darse la vuelta y demás, estas se pueden jugar de cualquiera de las dos caras, digamos, ¿vale? Puedes elegir en el momento, en tu mano está la cara principal, evidentemente, en tu cementerio estará la cara principal igualmente, pero mientras la juegas, es decir, cuando eliges jugarla, podrá estar cualquiera de las dos cartas, ¿vale? No hay ningún trigger, como nos dicen por aquí, y demás. Además, en tu mano inicial, te enseñaremos la parte trasera para ayudar en cualquier decisión de Mulligan, es decir, si tienes una carta que por delante no es una tierra, pero por detrás sí, y estás dudando si quedarte la mano porque no tienes suficientes tierras o lo que sea, pues te enseñarán la parte de atrás también para que la puedas ver por si acaso se te va la pinza y te lías. Mecánica party o mecánica de grupo. Esta es una mecánica que yo tengo muchísimas ganas de probar, ¿vale? Es una mecánica que consiste en cuatro tribus y en tener bichos de esas tribus, o de esas clases, dentro de la mesa, dentro del campo de batalla. Las clases son clérigo, pícaro, perdón, siempre digo pícaro, clérigo, bribón, guerrero y hechicero, clérigo, rogue, warrior y wizard, y he de deciros que habréis visto muchos que hay cartas que tienen diferentes tipos, hay cartas que son clérigo, guerrero, clérigo hechicero, rogue, warrior, por ejemplo, solo cuentan como uno, ¿vale? O sea, cada criatura solo puede ser un miembro del grupo, es decir, si tienes un rogue, warrior y un wizard, warrior, puedes contar a uno como rogue y a otro como wizard, a uno como wizard y al otro como warrior, pero no puedes contarlos a los dos como rogue y warrior y al otro como wizard y clérigo, por ejemplo, ¿vale? En plan, si tuvieran casualidad que estuvieran separados. Así que bueno, las cartas que veáis que dice es todos los tipos, es en plan, esta carta cuenta como rogue, como clérigo, como que tal, como cual, solo será uno de los cuatro, lo que pasa es que podrás elegir y rellenar el hueco que te falte, digamos, ¿no? Básicamente dice que las cartas que consideran esta mecánica tendrán un, un, como un emblema, ¿no? Indicando el tamaño de tu party, de tu grupo, ¿vale? Esto es como, por ejemplo, cuando juegas overgrowth, creo que era la habilidad de Ravnica, que cuenta las criaturas que hay en tu cementerio, pues, en este caso, te enseñará el numerito en las cartas, si bajas una carta que es, o si juegas una carta que dice, por cada miembro de tu grupo, tal, 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 te dirá el número de miembros que tiene tu grupo en ese momento. Landfall, esto es una de las habilidades más chulas y más icónicas, como dice aquí, de Zendikar, básicamente es una habilidad que se dispara cada vez que una tierra entra en juego bajo tu control, no que la bajas desde tu mano, sino que entra en juego, por tanto, el pasaje, ¿vale? El que es lo sacrificas y te busca una tierra básica, dispara cuando entra en juego el pasaje, si sacrificas y buscas una tierra básica, dispara de nuevo el landfall cuando entra a la tierra básica, ¿vale? Así que, bueno, tiene doble disparo con ese tipo de tierras. Si, por ejemplo, lanzas algo que dice, busca dos tierras básicas y ponlas en juego bajo tu control, pues, esas dos tierras que entran en juego también disparan el landfall, ¿vale? Y por último, kicker o estímulo. El landfall en español creo que es aterrizaje. Kicker o estímulo. Estímulo básicamente lo que es, es un coste adicional optativo, ¿vale? No es obligatorio pagar el kicker ni tienes ningún tipo de razón por la que pagarlo si no quieres y demás. Es un coste adicional optativo que permite sacar un beneficio extra de tu carta con estímulo. Por ejemplo, juego esta carta que tiene coste dos, pero pago su estímulo de tres. De esta forma, cuando entra en juego hace tal habilidad que dice que si está estimulada hace la habilidad, ¿vale? Básicamente nos dice los hechizos que han sido estimulados y sus respectivos habilidades disparadas están rodeados por un stack con el efecto de sonido. le han metido un efecto visual y de sonido para enfatizar el efecto adicional por estar estimulada la carta. O sea, que mola porque cuando juegues una carta normal se hará normal, pero cuando juegues una carta con el kicker tendrá un efecto de sonido extra y tal cuando salta a la pila, digamos. Vale, eventos que vamos a tener próximamente con Zendical Rising. El draft premier, que es el draft que se juega con, bueno, que se juega, que se draftea con otros jugadores, entra el 17 de septiembre y lo quitarán en invierno, ¿vale? En invierno me imagino que pues para cuando salga otro set o quizá un poco antes. Hoy estamos a 15 mientras estoy grabando esto, pues el jueves, que es cuando sale Zendical Rising para todo el mundo, pondrán el premier draft, el draft con jugadores. El sellado, el de 2000 gemas, que sabéis que jugáis con 6 sobres sin hacer draft con nadie, vosotros mismos creando el mazo, lo ponen el 17 y lo quitan el 2 de octubre. Este es el modo de juego que siempre suele durar menos tiempo. Standard Metagame Challenge del 26 al 29 de septiembre. Los challenge, los metagame challenge, son estos que pagas 10.000 de oro creo por entrar y te puedes llevar 40 sobres y no sé cuántas gemas, pues van a poner uno de estándar, con el nuevo estándar ya después de la rotación, el 26 de septiembre. Guay, a ver si puedo jugarlo porque siempre me pilla en fines de semana que no puedo jugar y la verdad es que creo que no he jugado nunca un challenge. Bueno, creo que jugué uno del último historic, que además me estampé, que flipas, jugué con una gruel y hice 0-3, no le gané a nadie. Quick Draft, draft rápido, que este sería el que se draftea con bots. El 2 de octubre lo ponen, el 16 lo quitan. Este es el que es más barato también, ¿vale? Sabéis que el Quick Draft es más barato que el Premier Draft, pues este lo ponen el 2 de octubre. Sabéis que el barato siempre sale un poquito más tarde, pues porque al principio la gente tiene más ganas y pues las marcas aprovechan para sacar un poquito más en el principio. Zendical Rising, formato construido. Esto quiere decir que no se podrá jugar cartas que no sean de Zendical Rising, o sea que serán barajas construidas por vosotros, es decir, como si fueran de estándar, pero solamente con cartas de Zendical. Esto ha pasado varias veces ya con Ikoria, con Ravnica y demás, del 3 al 6 de octubre. Espero que la gente no empiece ya a decir, pues mira qué mazo que le gana a todo el mundo y que luego te metas al evento y todo el mundo juegue la misma baraja. Espero que por lo menos sea un poquito más original esto. Vale, Rotación 2020 y el Renewal. El Renewal, muchas veces me lo ha preguntado gente en los comentarios y en los directos y tal. El Renewal es ese huevete verde que tenéis ahí en el... Es ese huevete verde que tenéis ahí en la página de vuestro perfil, ¿vale? Dentro de Magic Arena y que pone la fecha en la que se va a abrir. Básicamente el Renewal es un regalo que nos van a hacer si hemos tenido o si hemos abierto nuestra cuenta antes del día 16 o 17 de septiembre. O sea que si no habéis abierto vuestra cuenta en los últimos meses, por favor abridla porque si no os quedáis sin el regalo, ¿vale? Básicamente, ¿qué nos dicen? Pues que estos son los sets que tenemos. De aquí al 2021, la rotación en estándar ahora mismo engloba desde Gremios de Ravnica hasta M21. A partir del jueves englobará desde Trono del Drain hasta, bueno, hasta Zendikar, que es lo que tendremos, y luego entrará... Nunca me acuerdo cómo se llama. Kalheim. Ahora me acordaré y os lo diré. Esta es la de la Escuela de Magos y esta es la de Dungeons & Dragons. Kalheim, ¿puede ser que se llame? Kalheim. Bueno, seguro que luego más abajo lo ponen. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí explica lo que yo os acabo de decir, ¿vale? Que se van los sets, tal, tal, tal. Ah, por cierto, para conseguir el Renewal Gift, el WBTS verde que os digo, no hace falta que hayáis pagado el Mastery Set, ni el Mastery Pass, ni que tengáis experiencia y nada, ¿vale? Simplemente con que hayáis jugado y tengáis la cuenta, os lo dan. Cosas importantes. Los usuarios, como os decía, tienen que tener una cuenta creada y haber hecho login antes del 17 de septiembre para poder llevarse estos premios. Así que, yo no sé cuándo empieza a contar, si a lo mejor te conectaste el año pasado igual cuenta, porque es antes del 17 de septiembre, pero por si acaso, haced login, por favor, no me vengáis luego con, me he quedado sin regalo, tal. Luego nos dice, las ICRs que nos van a regalar, porque no sé si os lo he dicho, pero, bueno, vale, está aquí abajo, está aquí abajo, ahora os comento. Las ICRs que nos van a regalar son legales en septiembre a partir del día 17, ¿vale? O sea que no habrá cartas ni de Ravnica, ni de Aligians, ni de War, ni de M21, serán del Drain para adelante las 10 cartas que nos van a dar. Además, solo hay una activación de este Renewal Gift por cuenta, ¿vale? O sea que no podréis abrir dos huevos en una misma cuenta, esto es de cajón, porque solo hay uno. Renewal Gift, son 10 cartas raras o mejores, ¿vale? A veces os saldrán 10 raras y tendréis mala suerte, a veces os saldrán 2 raras y 8 míticas y os habéis coronado, a veces os saldrán 5 y 5, ¿no? Yo creo que las últimas veces me han salido 4 y 6, 6 y 4, etcétera, ¿vale? Más o menos por ahí. Luego, ¿cómo nos van a dar los Renewal Mastery Rewards? Estos son los que dicen que no hace falta pagar el pase para que nos los den, ¿vale? Nos los irán dando conforme avancemos nivel, es otra parte del regalo que nos dan con el Renewal Gift. Esto ya lo repasamos en el anterior vídeo de noticias, pero bueno, os lo enseño otra vez. Cuando alcancemos el nivel 3 de la maestría, da igual que no tengamos pase, ¿vale? Cuando lleguemos al nivel 3 de Zendical Rising, nos van a dar 2 por infrecuentes de Zendical. En el nivel 5, un sobre y una mítica de... un sobre y una mítica de Zendical. Nivel 7, dos infrecuentes. Nivel 11, dos infrecuentes. Nivel 15, un sobre y una mítica. Nivel 17, dos infrecuentes. Nivel 21, dos infrecuentes. Nivel 25, un sobre y una mítica. Y al nivel 31, nos darán el dorso de carta de 2020, ¿vale? Así que bueno, uno, dos, tres sobres, tres míticas y dos, cuatro, seis, ocho y diez infrecuentes, además de las diez raras o mejor, que nos dan simplemente por tener una cuenta. Oye, pues no está nada malo. Además, para ser tal, nos vuelven a recordar lo de hacer login, ¿vale? Antes del 17, de verdad, que no se os olvide, gente, que si no, la liáis. Ahora, nos dicen, roadmap para el 2021. ¿Qué planes tiene Magic Arena para 2021? Como podéis ver, aquí no hablan del modo espectador. El gran debate del que se está hablando, que tantos problemas ha dado durante la retransmisión de este Mythic Invitational, no hay, no hay modo espectador. Pero bueno, ¿de qué más nos hablan? Nos hablan de que, evidentemente, pues habrá Time Spiral Remaster y en Modern Horizons, pero esto no va a estar en arena, ¿vale? Evidentemente, porque no tiene sentido, porque Modern no está en arena. Nos dicen que vamos a tener cositas. Vamos a tener Zendikar Rising, que evidentemente viene esta semana, la Rotación, que viene también esta semana, y el Renewal. Todo esto viene esta semana, así que bueno, el Coming Soon, bastante, bastante cortito. En desarrollo, Kaladesh Remaster, confirmadísimo, teníamos a Monket Remaster, ya ha salido, vamos a tener Kaladesh Remaster, segundo paso para tener ese Pioneer en, o Pioneer, en Magic Arena. Kaladesh Remaster, o sea que va a ser una selección con las cartas más relevantes o más destacadas o más interesantes de Kaladesh y de Revuelta del Éter, ¿vale? O sea que vamos a tener nuevas cartas para el formato históric. Dentro de poco, supongo que, pues si el Pioneer Master se estaba previsto para finales de este año, probablemente, no, para finales de este año no, creo que estaba previsto para enero, febrero, Kaladesh Remaster no debería de tardar mucho más, ¿no? Porque si Pioneer Master es concepto y Kaladesh Master es desarrollo, quizá el Pioneer Master lo retrasen más y lo entendimos mal, pero bueno, vamos a tener la versión móvil que ya está en desarrollo, ya lo confirmamos en el día que salió el tráiler, yo creo que la versión móvil estará probablemente para diciembre, quizá, porque Kalheim sale en enero, así que enero, febrero, me parece que es, así que Kalheim en enero, febrero, Mobile debería estar diciembre, enero, como mucho, calculo yo, evidentemente yo no tengo ni idea, yo soy estimativo y ya está. Kaladesh Remaster, sinceramente, no lo sé, probablemente después de Kalheim, quizá antes, quizá para noviembre, puede ser, en concepto, Historic Anthology 4, toda esa gente que pensaba los Historic Anthologies los han hecho porque no sabían qué hacer, los han hecho pero ahora que va a haber Pioneer y va a haber Remaster y no sé qué, no van a hacer más Historic Anthology, pues pam, aquí está, Historic Anthology 4, más cartas únicas para el formato Historic que no se puede jugar en otros formatos. Strix Haven, que Strix Haven o Strix Haven, yo creo que es Haven, es la edición que va sobre magos, sobre la escuela de magos, Play Blade Rework, esto no tengo ni idea de lo que es, Play Blade Rework, no tengo ni idea de lo que es, a ver si ahora nos ponen algo más abajo, Deck Sharing, que es que podamos compartir mazos, es decir, si yo quiero jugar con un viewer, por ejemplo, hay veces que en los directos hago esto y juego con espectadores, pues a lo mejor si el espectador no tiene muchas cartas, pues yo le puedo dejar un mazo mío y lo puedo utilizar para jugar contra mí, esto es algo que ya existe en otros juegos, y que van a añadir aquí, y bueno, Pioneer Masters, que ya sabíamos que iba a estar. Bueno, aquí nos comentan, como afirmamos en el debut de Syndicate Rising, el mobile está en desarrollo, no lo ponemos porque Coming Soon normalmente significa la siguiente actualización, pero bueno, que lo tienen, no va a ser tan pronto, pero que ya lo tienen casi. estamos más cerca, además pretendemos que esté en iOS y en Android, eso está bien, los jugadores deberían esperar los mismos formatos, features y colecciones que tienen ahora mismo cuando juegan en su ordenador, o sea que no hay fecha confirmada, pero bueno, sabemos que está cerca, pero no tan cerca como el próximo parche. Calades Remaster, a ver qué nos dicen de Calades, Chupar Store involving Calades Remaster en Pioneer Masters, probablemente habrás notado que hemos añadido el último a, o sea el primero en In Development y el otro en In Concept. Vamos a desarrollar esto un poco, vale, dice hemos aprendido de Amon Cat Remaster que queremos construir lo más rápido posible, no, ¿cómo que? Vale, hemos aprendido mucho en Amon Cat Remaster que queremos poner en práctica antes que más, o sea, más pronto que tarde, digamos. Tenemos una mejor idea del Power Level de Historic en un formato post-Jumpstar y post-Amon Cat y después del Mythic Invitational, así que nos sentimos que es un buen momento para reintroducir Caladesía de Revolt en Magic Arena, o sea que piensan que Historic ahora se puede permitir que le metan esos sets, veremos a ver. It's still a step toward Pioneer, o sea que es un paso más para llegar a Pioneer. Uno de los mejores Amon Cat Remaster fue como los jugadores eligieron interactuar con el set y añadir las cartas a su colección. Basado en nuestro formato histórico, más o menos la misma cantidad de gente que juega Historic Constructed, compró Amon Cat Remaster, o sea, compró sobres de Amon Cat Remaster de la tienda, match-ex-outs, what surprises many players perdi bien Amon Cat Remaster. Claro, dice lo que nos ha sorprendido, dice ya esperábamos que teniendo en cuenta que se juega Historic, esperábamos que se comprara sobres, pero lo que nos ha sorprendido es la cantidad de gente que ha jugado el draft y el sellado de Amon Cat Remaster. La verdad es que era formato bastante chulo, así que era normal que la gente lo jugase, ¿no? Dice superó nuestra expectación, nuestra expectación, nuestras expectativas y pasó la línea entre Historic y Standard, ¿no? O sea, que daba igual que fuera gente de Standard que de Historic, jugaron el draft y el sellado igualmente. El bloque de Calades fue conocido por su juego rápido en limitado, así como sus cartas poderosas para construido. Así que bueno, va a hacer... Sí, como que va a venir bien, ¿no? A lo que han estado construyendo en Historic durante este año. Deberíais esperar Calades Remaster para finales de año. Mira, pues no me equivocaba yo mucho, ¿vale? Yo supongo que noviembre debería ser la fecha clave, creo, para Calades, por no pegarte tanto al siguiente set, ¿no? En concepto, Pioneer Masters. Como estaba mencionado arriba, hemos cambiado Pioneer Masters para volverlo a meter en el horno, ¿no? Digamos, o sea, lo tenían ya para sacar, pero lo van a volver a repensar después de lo que han aprendido sobre Ammon Ketri Master. Así que bueno, más van a aprender sobre Calades y tendrán más información para sacar un mejor Pioneer Masters. Así que bueno, de momento yo no tengo prisa por Pioneer, la verdad, me lo estoy pasando muy bien con Standard Historic, así que bueno, con Historic más que con Standard, pero ahora viene rotación. Así que bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Claro, dice, habíamos pensado Pioneer Masters con mucho énfasis en el construido y en los Staples. Los Staples son las cartas más frecuentes o que más se juegan dentro de un formato, ¿no? En este caso Pioneer. Mientras que esto es algo que sigue estando como una de nuestras referencias, vamos a utilizar más playtest, o sea, más testeo para asegurarnos de que la experiencia en limitado sea divertida. Porque claro, han visto que con Ammon Ket ha habido mucha gente jugando draft y sellado, también es que es una buena forma de conseguir las cartas, ¿no? mientras juegas. Así que quieren asegurarse de que Pioneer Masters pues tenga también esa buena experiencia a la hora de jugar limitado, pero que siga siendo relevante para jugar construido. Me parece una buena decisión, así que bueno, yo ya os digo, no tengo prisa por Pioneer, así que bueno, me parece bien, me parece bien que retrasen un poquito Pioneer, que metan Calades y poco a poco. Calades además es un set interesante, tiene muchas mecánicas chulas, volveremos a ver vehículos, energías. Me pregunto si las cartas baneadas en estándar con Calades estarán baneadas en Historic, sabéis, la Ederworks Marvel, esta que jugaba cartas gratis con los contadores de energía y tal, el bicho, la carta esta que te buscabas una tierra y agregaba energía, me pregunto si esas cartas que se banearon en estándar y que creo que algunas están baneadas en Pioneer estarán baneadas en Historic, será interesante saberlo. Fase de limpieza, vale, nos dice Cynica Rising, estará disponible este jueves, mantener un ojo tal, 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 vale, no puedes esperar, pues conéctate a Early Access, aquí como veis, yo tengo, bueno mira, os lo voy a enseñar, que creo que os lo puedo enseñar aquí, no, esto no es, eso no teníais que haberlo visto, eso no teníais que haberlo visto, pero bueno, ya sabéis que estoy haciendo algo relacionado con eso, pero bueno, eso no teníais que haberlo visto, pajarretes, eso no teníais que haberlo visto, en fin, Cynica Rising, Early Access, Twitch.tv, a ver, Dead Husky, voy a estar haciendo el evento, miércoles a partir de las 5 y algo, desde que llego de trabajar y tal, pues 5 y media seguramente, desde las 5 y media de la tarde, hasta pues por la noche, o sea, a las 10 o así, haré 5 o 6 horitas supongo, así que bueno, ya sabéis que voy a estar ahí haciendo ese evento, olvidaros de lo otro que habéis visto, ¿vale? y ya hablaremos de eso más adelante, bueno gente, pues esto es, nos dicen, postdata, no os olvidéis de comprar la precompra, bueno, pues yo tengo que decir que ya he caído, tengo que decir que ya he caído, lo reconozco, bueno gente, pues espero que os haya gustado este vídeo, me ha gustado estar aquí hablando de buen rollo, porque al final esto es algo que iba a hacer yo para mí, iba a leerme las noticias, para contarlo en Twitter y tal, pero ya he pensado, ¿y por qué no lo leemos juntos? me ha gustado esta experiencia, probablemente lo haga con futuros parches, este ir reaccionando a lo que voy viendo, mientras lo veo con vosotros, ya que no tengo un canal de reacciones, que también me hace gracia el rollo de los canales de reacciones y tal, pues oye, por lo menos que veáis las noticias conmigo y así, os las intento contar también lo más rápido posible, porque hay veces que las leo mientras almuerzo o en el trabajo o cosas así, y digo, va, luego esta tarde llego y hago vídeo, luego por la tarde no puedo, luego por la noche, venga no, mañana tal, y al final subo el vídeo de noticias tres días tarde, pues así os lo subo más rápido imposible, muchísimas gracias gente por haber visto el vídeo, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo que le dais al canal, tanto aquí en YouTube como en Twitch, estamos rozando ya los 9000 suscriptores, a ver si llegamos a la meta esa de los 10.000, antes de que acabe el año, eso me recuerda que por aquí os va a salir un botoncito en el que os podéis suscribir al canal, que muchísimas gracias de verdad por seguir el canal, por ver los vídeos, por apoyarme por vuestros comentarios, vuestras sugerencias y demás, que nos vemos en el próximo vídeo y un abrazo.